Un amigo celebrando la recención de México Un amigo no se va a ser fin Levanta tu cobija porque si no te le van a revolcar los carnes ¿Más? Voy a tener pulgas la güey ¿Dónde es que hay un payo? ¿Van a ir allá al... ¿Quieren ir al... 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 al agua? ¿Al pozo de agua? ¿Ya vamos a querer el agua? ¿Eh? No, ya no Gracias